Música Estoy dando una putiza de final pata Wey, agarraste el icolo del árbol porque parece un brocoli? Es correcto Te agotó el bebé Güey ¿Eh? ¿Por qué el... ¿Cuánto le ves que lleva cargando el maestro G? No me aparece Yo lo veo en 90, güey ¿G? ¿Cuánto llevas cargado? No, güey Ese güey dice que le aparece en nada Ya salí, güey, en el mapa Ya, ya entré Ahora voy a aplicar la que el chaneque ¿Qué me dijo, güey? ¿La chitar garrada? Agarrar un chingo de Pociones de vida y un warpsito Ah, va Y tan, tan ¿Y esto, tío? ¿Te gustan los guerreros, güey? Aquí del... del LOL Sí, güey, que no te puedo Ah, pues esa... Está chida, güey La neta Yo mato a Dario con esa, güey Sí, es que tal vez me ha partido el trasero a mí esa vieja Y habla bien sexy Habla así como muy de... Si, insiste Habla así como entremedia naca y entremedia sexina Qué pedo, güey Tungurungo, tungurungo, sexy Sexy Tungurungo, tungurungo Mira, ¿qué nos tocó? Nos tocó tu doble, güey Otra pelirroja No mami La Mico, güey Ay, qué cagado con la Mico Mira, pinche Mico O sea, es buen apoyo, pero No hace ni mares Pero nada, te agarran la pendeja Y te meten la patiza horrible, güey No te vayas hasta allá, güey Porque se vienen por acá, ¿eh? Eh... Ya, güey No, nada Chanda que siguen en conexión, güey Este güey no es chulo, güey Entonces, ese güey sigue en... Espera Oye, güey Güey, dile de mi parte Noob ¿Será que es el nombre? Noob Esta, noob, que es a tu red es noob Ah Esa mamada Ah, es que sí se desconectó, güey Sí, güey ¿Ya apareciste, güey? ¿De tú o ya? ¿Qué pasa? Según, güey, yo no he aparecido, güey Uh, qué la canción Te van a violar ahí, güey Y yo fui por la espada Uy, 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 uy No mames No, es que yo tengo ni madres de vida, güey Ni madres de vida, ni madres de vida Ni madres de vida, ni madres de vida Oh, que la purga con estas Es que aparte de esa pinche zona Les da vida a esa pendeja, güey Ah, la fortuna, güey No sé yo Pero son pelirrojas, güey Güey, corre de ahí No seas mamón Fue la, fue la Lo ponete, lo ponete, lo ponete, güey La fortuna se iba a morir La miss fortuna se iba a morir La miss fortuna se iba a morir Y ahí está, güey Ah, fuck Uy, güey, sí le subió la vida machín, eh Tírle la mano a esa pendeja, güey Me quedó una rayita nomás, güey Hola Es lo menos a combinación, güey Qué pedo Con todo, con todo A la zona, a la zona, a la zona, a la zona, a la zona A la zona, a la zona Hola de puta Buena Uy, güey Hola, fortuna No tengo, este, ningún poder, güey Ahí está Ah, mocos No, mames, güey Poca madre Ya me voy, güey, no tengo vida Farmeale, no más, güey, farmeale Ahorita que vengan los campeones de Vaz Qué? Neta, güey Bueno, sí, niño, güey Neta, güey, este co- Es norteño, güey Yo soy tres, güey Yo voy pa' cuatro Ahí está la La mico Ay, chingató Ay, güey Ay Miedo, puto Eh, chingues un malo Mocos Ya me voy a mi casa, güey No estás en tu casa No, sacaron el juego, güey, ¿no? La voy del Del campo de batalla A la mica Mames, güey Ay Le bajé la mitad de vida, güey A la mico No, no, no Yo voy contigo, ese Yo te veo, bolidor Tuvieras quedado y lo hubiéramos puesto en la madre, güey Oh, no, no, no Voy a comprar otra madre No, me Me faltan 30 baros Sí, pero ¿Qué crees? Ya lo tengo Eh Lo más chido de dinero Solo del chingade, güey Ah, va Lo bueno de esta pinche vieja pelirroja sexy, güey Que baila como te bolera de Dos pesos Es que sus habilidades No tienen costo, güey Solo el incremento Entonces eso está cool ¿Ya habías jugado con ella? No Virga, güey Oh, mami Sí, esto es muy lenta, güey Órale, pinches putas Muéranse Entre todos, entre todos Venga, su madre ¿Qué pasó? ¿En qué momento me asesinaron? Ni yo sé, güey ¿Qué es lo peor? Oh, fuck you, fuck you, fuck you Ah, no mames Ah ¿Qué? Fuck Fuck ¿Qué? 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 Nunca entendí qué pasó, güey Yo vi que me asesinó a la fortuna, güey Y de repente Puk Puk La película de Escopita con asesino volador Chale, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, qué pedo La neta ni yo sé ¿Qué pedo, güey? Ah, ya me iba a reírse Bueno, vamos, pues Oye, ¿qué? No, mami Yo me asesinó bien rápido, güey ¿Cuánto tienes? Por la gota Escopita con asesino Correr, güey Te copas las básicas, güey ¿Pero cuánto tienes? ¿400 y algo? No sé ¿En velocidad? 3.72 Oh Tengo 3.40 Ay, güey Pensé que la torreta Te estaba dando a ti, güey Aguas, güey Ah, no seas mamón Uff Corre, 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 corre Tú corre, tú corre Tú corre, tú corre No dejaron la marca que tú Ah, qué larga Estuvo Mátele, métele el chosto Métele el chosto No puedo No puedo, no puedo Mataré, mataré Muchos minions Nuestro hermano Un minion me va a matar, güey Es que los minions me echaron un montón Ah Este pinche minion, güey Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Entre todos A huevo Buena, buena, buena Estamos con un montón Ah, güey Ah, güey, tu vida Ah, qué estúpido Es que los minions me echaron un montón No, no Este güey Estaba apretando Me voy a llorar a G, cabrón Ay, mamá Meme 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 No seas mamón Meme, qué pendejo Me equivocé de botón Y es que los minions te echaron un montón Montón Uy, güey Son un montón de leyes de cosas Está la zona solita, güey Ah, no, ya llegó Sí, ya, güey, pues ya No, güey Ah, sí, no es perro, güey Sí, sí, te hablo así como muy macarandra, ¿no? No me acuerdo, güey Es mucho que la agarré, güey De la que sí me acuerdo es de la fortuna Mocos, mocos No seas mamón Mocos, güey, mocos Mocos, güey Ya, corre, güey Me están metiendo Me vienes, vamos en el tiro Un tirito, pues órale No mames, no aguanta nada mi vieja, güey Me voy a comprar armadura, güey Se escuchó alborero, güey Mira nomás Quiero un pelín Uf 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 Quiero matarte Quiero matarte Hija Blackburger No seas mamón No tiene vida, güey Correle Ya se me fue Ya se me peló, güey No tenía nada de vida Ah, chavos Me quedé taparte sin Sin powers Dios Se desinflaron Acabo de tener el ulti Ahoritita, ahoritita, güey No tiene CF, güey ¿El qué cosa? Bueno, el G-Link ¿No lo tienes? No Güey, qué pedo Acabas de llegar Tiene muy poca resistencia, sabía Ahí viene tu Ahí viene tu vieja, güey Fuck you Te la dejo, te la dejo No está puesta Puta, ahí está la otra Tengo ultimate Ay, güey, güey, güey Tengo ultimate Sí, sí, sí Sí, 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 sí Vas, 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 vas Ahí, dale con todo Dale con todo, güey No tengo nada No tengo nada Ah, pensé que la mataba, güey ¿Cuánto le faltaba, güey? Juro que la mataba Una cosa de nada, güey Pero no tiene nada Nada, nada, nada Nada No, no está, güey Se regresa Sí, güey, pero le fui casi muerta, güey Le faltaba una cosa de nada, güey De pura chiripada de la pendejador, güey Y es que ya no tenía nada de poderes, güey Sí, a mí también me pasa así seguido, güey Al principio Me caga, güey Y aparte tengo una pendejada Que se llama Shumpo, güey Que te transporta donde sea tu enemigo Sí Pero tú no lo activo, güey Entonces, pequeño problema Ah, ahí llega Mico Pateas el trasero, voy para allá No mames Hasta atrás de la torreta, güey Oye, ajá, pinche madre Me quiere matar a huevo, güey Ah, voy para allá No te preocupes Me voy para acá, güey Me voy a hacer pendejo Como que me voy, güey Oh, no, es que ahí está la Ah, son las dos, güey Sí, güey Estoy, 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 estoy Dale, dale, dale Con todo, con todo Como Ya otra vez no traes vida Ah, ya ¿Qué se te baja más rápido? ¿La vida o el maná, güey? La vida Tengo que no usar maná, güey Esta vieja usa un pedazo como de De enfriamiento nada más Digo, está chido, ¿no? Sí, güey Pues cómprate puras cosas que te suban, güey La vida Vamos a poner armadura mejor, güey Vamos a comprar vida y armadura Es como mi Dispara castrosa, güey, la de statics Ajá Yo estoy a nada de tener a de statics, güey Pues subo un nivel más Y ya la tengo Y la voy a poner armadura ¿Así se llama static? Sí, la de statics ¡Mátala, güey! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡No mames! ¡Me silenciaron, güey! ¡Fuck you! ¡Ay, güey! ¡Bulió loca! ¡Se murió loca, güey! ¡Qué tomada! ¿Qué le hiciste, güey? ¿Me pusiste el cuerno? ¡Qué pedo, güey! ¡Pinche vieja despechada, loca! ¡Por culera, güey! ¡Pinche vieja, pete, güey! ¡Hombre, nos atacó, pero con odio, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Ya, pete, pum! Siente un pinche putazo, hace como una patada en los huevos No es que ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, güey Una patada en los huevos ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡No seas mamón, pinche vieja! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Vida! ¡Uf! ¡No mames! ¡No, viene por mí! ¡Me voy, me voy! ¡Tú corre, tú corre! ¡Tú madre, pinche vieja fea! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por puta! ¡Güey, tú sí la matas, no! ¡Aquí sí la palita, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chingase madre, güey! ¡No mames, no la alcanzó, pinche bola, güey! ¡No! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, güey! ¡Chíngatela, chíngatela, chíngatela! ¡Güey, sí te la chingas, no mames! ¡No alcancé, güey! ¡No me alcanzó, güey! ¡Ah, no mames! ¿Aguas, güey? ¡Espera, güey! ¡Así retacho! ¡Yo también, güey! ¡Hoy, güey! ¡Tengo para comprar, pero todo, güey! ¡Lo mejor, güey! ¡No mames! ¡500 de vida, 50 poder de habilidad! ¡No mames, los güey es de hasta arriba, güey! ¡Fan vuelto madres, güey! ¡Sí, no, no! ¡Con el chale que van a estar en el mismo, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡El chale que se chingó a la... ¡Money, money, banani! ¡Ahora sí, alani! ¡Es que no ves que es, este... ¡Pedófilo, güey! ¡Pincho enfermo, güey! ¡Pincho chingamía, güey! ¡Tiene que ser oriental el puto, güey! ¡No seas mamón! ¡Ahora sí, güey! ¡Venga su madre! ¡Venga su madre! ¡Uh! ¡Da la zona, da 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 la zona! ¡A las dos! ¡A huevo! ¡Oh, mataste una, güey! ¡Vientos, güey! ¿Pero después qué? Mataste a... Mataste a tu doble... ¡Oh, vente pa' acá, güey! ¡Sos putos entre todos sí bajan, güey! ¡Oh, chale! ¿Cómo les gusta estar medándome a mi madre, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí, güey! ¡Farmeale! ¡Un nuevo al canto! ¡Farmeale, güey! ¡Farmeale, güey! ¡Porque estás un poco bajo de nivel, güey! ¡Bien! ¡Ya te quitamos! ¡Un poco nomás! ¡A ver! ¡Te los voy a dejar con baja vida, güey! ¡Para que tú los mates, güey! ¡Va! ¡Ahí vienen estas, chicas! ¡Ay, no, güey! ¡No! ¡Fakio! ¡Güey, si la matas! ¡Si la matas! ¡Si la matas! ¡Si la matas! ¡A huevo, güey! ¡No, ya no! ¿Cuándo te falta para subir? Te falta mucho. ¡Estoy muy cerca! ¡No, güey! ¡Ya una madre! ¡Casi nada! ¡Va a subir el nivel! ¡No tengo el helling, güey! ¡Hasta dentro de un minuto! ¡Mocos! ¡Güey, ya retáchate, güey! ¡Güey! ¡No, no me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡Fuck! ¡Me voy a la casa, güey! ¡Yo te regreso! ¡No estás más en tu casa, güey! ¡La casa! ¡No eres imbécil! ¡No eres un decido, güey! ¡Va a la tienda, güey! ¡Va a la tienda, güey! ¡No mames! ¡Cómo me vio! ¡Fuck you, pincho! ¡Usted qué, güey! ¡No, no, no mames! ¿A qué me van a violar, güey? ¡Qué, amigo, güey! ¡Voy para allá! ¡No mames! ¡Me metí en las plantas, güey! ¡Cómo verga me vio, güey! ¡Y puso warp aparte, güey! ¡La vieja! ¡Con su... ¡Con su madre esa, güey! ¡Ajá! ¡Ah, estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡No llegué! ¡Tanquilo, Ñero! ¡Ah, madre! ¡Ahí estás un putero de vida! ¡Ahí están, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Misportón, misportón! ¡Dale a misportón, güey! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡No estoy arrepentizado, güey! ¡Fuck, güey! ¡Te volviste loco, cabrón! ¡No mames! ¡Es que la perra me ralentizó! Estaban como un paso de que... Estaban como un paso de que no les tocara, güey. Y se me la vio aparte en el momento, güey. ¡No he hecho! ¡Una! ¡Ah, me sigo en Minion! ¿Sabes qué? Voy a retachar, güey. Voy a comprar algo. ¡Dante verga, eh! Que vienen aquellos. Ahí te golpeo el paro. Bueno, vamos. ¡Chíguese mal! ¡Para juntar más money! ¡Ja, ja! ¡Aguien! ¡Pero! ¡Cállame la salida, cállame la salida! ¡Oh, fuck you! ¡No mames! ¡Ah, fuck! ¡Cállame la salida, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Me la aplicaron chingón, güey! ¡Sí, güey! ¡Ya, güey! Ya las atrasé un poco. Ahí viene esta. ¡Dale! ¡Ah, bueno! ¡Vale, vale! ¡Qué pedo, güey! ¡Me la aplicaron bien reyes, güey! ¡Sí, no mames! ¡Hala, burger! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya me voy! ¡Hasta el reenecto! ¡Adiós! ¡Van a un pendejo, güey! 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 ¡Si nada más viniera la vieja, güey! ¡Aquí la viola, güey! ¡¿Qué haces el reenecto en aquí, güey? ¡Chane, que no quieres bajar a top! ¡Y darle a su madre a mi fortuna bot! ¡No quieres robar kills! ¡Más bien dicho! ¡¿No quieres robar kills, amigo?! ¡Dice que no, güey! ¡Que no! ¡Que no roba kills! ¿Ya es bueno? Sí, eso es bueno. Ya es bueno y no es bueno. Oye, vale, ya es. Ahora sí voy por algo. Voy a comprar algo, güey. Yo no compré vida, güey. ¡Estaba muy delicioso! ¡Chane que es el amo! ¿Y mi electra? ¿Qué pasó aquí, güey? ¡Güey, tu vida! ¡Fuck you! ¡Me robé un kill a chaneca! ¡Ahí pones un war, porfa, para teletransportarme? Espérame, güey. ¡Vamos, espérame, digo! ¡No mames, me atoré bien culero! ¡Ay, morí, güey, olvídalo! Ya vi, güey, no hay pedo. ¡Más solamente de Fulton y los minions, ¿sí viste, no? ¡Sí, güey! ¡No quiere correrlo por día, güey! ¡Qué pone el tuyo! ¡No me meten en el... ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Cómo le robé su kill al chaneque? ¡Aquí alguien dejó uno! ¡No me meten en el mundo! ¡Tengo! ¡No mames, ¿verdad? ¡Ahí está la zona, el... ¡Crocodile y...! ¡No, digo, acá, dónde, güey! ¡Tú vas contra la 15 de King, güey, güey! ¡Eh, dile... ¡Dile al chaneque que va para allá la Mico! ¡Ah, fuck you! ¡Va para allá la zona, güey! ¡La Mico! ¡No, pinche bola de puto, güey! ¡Ya no! ¡Órale, pues va, rífensela! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ¿verdad, puto? ¡No corra, no corra, güey! ¡No corra! ¡No mames, corre muy chingos, güey! ¡Pinchos niñas, güey! ¡Corren como niñas los hijos de puta! ¡Oy, güey! ¡Esa madre, no manches! ¡Qué rifada! ¡Ahí está el chanequiro! ¡Chanequiro! ¡Ay, pendejo! ¡Vaya, me iba a meter, pero nada más queda un minion! ¡Sí, nos vamos! ¡Ven! ¡Puta madre! ¡Imagino mis navajas! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Se me olvida que no! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ya me la aplico otra vez! ¡Ah! ¡Un segundo, un segundo, un segundo! ¡Vámonos! ¡Uh! ¿Quiénes son, güey? ¡Muere, perra! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡A huevo! ¿Quién la mató? ¿Sandbox o tú? Yo maté a una, güey. Yo soy el chico apoyo, ¿te das cuenta, güey? Voy a retachar. ¡Ay, güey! ¡Qué pinche pase tan mamona, eh! ¡Para regresar! La mía, sí, voy bien sexy. ¿Bien sexy? Bien sexy. ¡No! ¡Ah! ¿Y a poco sí? ¡Ah, claro! Yo bien, tu favor. ¿Chaneke gameplay? ¡Ah, pero... Ya, cuando llegue... No, ni siquiera... ¡Ah, güey, oye! ¡La mataron, güey! ¡A qué te quedó, güey! ¡Robaron de los... ¡Robaron de los quines al chaneke, güey! Para que vea que ese es siguiente, ¿no? ¡Sobre es! ¡Pero más, 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 no! ¡Tiene equipos con la torre, güey! ¡Va bien requete, warrior! ¡A la ver... ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Cálmate, chaneke! ¡Se volvió loco ese güey! ¡Se volvió loco, güey! ¡No mames! ¡Y destino la torreta, verga, güey! ¡Pinche, no! ¡Aaah! ¡No, morra! ¿Era ardilla, güey? ¿No vino? ¡Ahí vienen las dos, güey! ¡Ah, entran en su zona! ¡No, no, no puede ser! ¡No, no, no! ¡No, mames! ¡La maté bien cagado, güey! ¡Sí, pendejo! ¡Me entras a mí, yo, un putazote! ¡Oh, verga! ¡Ahí está ese güey! ¡Oh, con el renectal! ¡Oh, Bolíver! ¡Ya, con esa la armamos! ¡Sobres, sobres, sobres, sobres! ¡Venga, su madre! ¡De una vez! ¡De una buena vez! ¡Ya casi matan las dos, güey! ¡Ah, güey! ¡Puta madre! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vas, güey! ¡No, no, no! ¡Yo soy mini, pendejo! ¡No seas momón! ¿Cómo, cómo iba a estar? ¡Güey, ahí estabas al lado, pendejo, de la zona! ¡Y no tenía vida, güey! ¡Le aventé mi ulti! ¡Oh, güey! ¡No tiene vida, no tiene vida la morra! ¡Ah, se me fue, güey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Wua! ¡Point! ¡No mames! ¡Qué mamada, güey! ¡Fuck! ¿Neta? Sí, güey, se puso el chanequio ¡La burger! ¡Verga, chanequio doblequina, huevo! Chanequilo se vuelve, loco, de repente, güey ¡Ja, ja, ja! Sí, güey Vienen todos ¡Cámara, pinche Bolívar! ¡Vamos a darles! ¡Vamos a darles! ¡Vamos a darles! ¡Ayúdame, pinche Bolívar! ¡Hijo de la burger! ¡Que no tengo vida! ¡Pinche Bolívar! ¡Ay, con razón, güey! Me acabo de dar cuenta que las habilidades de esta pendeja Son habilidades tal cual, güey Y yo estoy subiendo al daño y no a la habilidad Con razón no hago tanto daño, güey ¡No mames! ¡Qué sé, güey! ¡Ay, no, no, no! ¡Pues soy tan tieso, güey! ¡No mames! ¡Tan tieso! ¡No, mames! ¡Déjenme ahí! ¡Es esto es para que algo de mi asistente! ¡No, pero tranquilo! ¡El chaleque ya se puso a mi niña Porque me hicieron la torreta! ¡No, es como ustedes no, güey! ¡Están bien en tu tona, güey! ¡Me pendejo que lo mames! ¡Moco, salga de aquí! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¡No mames! ¡Entre todos, güey! ¡Los cinco, güey! ¡Me hicieron caca, güey! ¡Güey, tu risa y todos tus gritos se quedaron para la posteridad, güey! ¡No mames! ¡Me hicieron, pero montón, güey! ¡Están todos en mil! ¡Sí, güey! ¡Ahí voy! ¡No mames! ¿Y a cuántos lleva el kills del chaneque, güey? ¡No sé, no he visto! ¡Cuántos kills lleva el chaneque, güey! ¡Seis, cabrón! ¡Ay, no mames! ¡Yo llevo quince, güey! ¡Ay! ¿Ya ves cuando no anda de roba kills, güey? ¿Cómo casi no mata? ¿Dónde ven los kills, güey? ¡Sale de tabulador, güey! ¡Deja presión de tabulador! ¡Ah, va, va! ¡Ah, huevos! ¡Oh, fuck you! ¡Órale, pinches Renekton! ¡Venga! ¡Órale, pinches Renekton! ¡Hijo de la burger! ¡No, hijo de la burger! ¡No, güey! ¡Ya, otra vez morí! ¡No manches! ¡Uf, uf, uf! ¡Vientos! ¡Pincha fortuna, ven! ¡Pincha fortuna, ven! Acabo de subir de nivel, güey. ¡Sobre, sobre, 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 sobre! ¡Poing! ¡La morra, la morra, la morra! ¡Ah, ya se fue, van de verga! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Boliver, ayúdame! ¡No, mames! ¿Por qué todos me siguen? ¡Ahí voy, ayúdame! ¡Ya se acabó, bandiúrris! ¡Ah! ¿A quién fue el pendejo? ¿Pensas que se pasan ahí siempre? ¡No, no, no, no! ¡Pues eso! ¡Pues eso, pero es que tocamos! ¡Más a veces, güey! ¡Saluda a la banda, chaneque! ¡Eh! ¿Qué tal, amigos? ¡Díganle a la verga, tú, pinche mugrosa! ¡Vete! ¡Ah, qué tal, güey! ¡Pues eso es imbécil! ¡Viene a la vuelta, güey! ¡Hum! 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 Chale, que pedo, güey Güey, ¿me escuchas? Sí, güey ¿Cómo, cómo kiqueas, güey? Bueno, no se puede kiquear, güey Pero lo que podemos hacer es reportarlo No, sí, güey, pero por ejemplo Ahí que dice, para que se retire, güey ¿Cómo le pones eso? Con el Simbolito de admiración amarillo, güey Paco, güey, como traigo hood de color verde Este cabrón Pues ya, güey, tú quédate aquí, échale ganas Y a la burger ella, güey Burger, luego, luego No mames Que me estresa ese puto Ya voy a, ya voy a top, güey Al final lo vamos a reportar, güey Lo reportas, güey Sí, güey En la anterior también reporté un puto, güey Porque nada más estaba castrando, güey Ajá Dos reportes en una misma partida Pobre cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué se escuchó? No sé, güey, pero es que estos hijos Ya, ya me estresé, güey Ya es lo de malas, güey Así de inicio de partida No, lo que necesitas es a tu novia Pinche vieja Mata a la pendeja No mames No, güey Está bien Está bien burra, cabrón Burra No mames Les da un putazo y se va para atrás Les da un putazo y se va para atrás No mames No se quiere bajar ni tantito a la vida No mames Este es hijo de la chingada, güey ¿Con quién estás? ¿Con Panteón? Sí, güey No hay pedo con el jugador Pero pues no mames Lo que me cambié de lugar Por andar peleando con aquel imbécil Ya va a nivel 3 Y yo voy 2, güey Sí, güey Oh, fuck you No mames No mames No mames Pinche roba kills Hija de puta No, déjalo ahí solo, güey Vente para middle O no sé, güey Déjalo ahí solo, güey Que se lo chinguen, güey Vete, ve de jungle Yo le bajé toda la vida Ibai nomás le pega un putazo, güey Vente a top Vente a top acá, güey Y yo me voy de jungle Si quieres, güey ¿A dónde? No, güey Vente a top De jungle Me voy a quedar, güey Me voy a quedar A ver qué puedo hacer, güey Nada más en lo que subo al 6, güey A ver qué hago No mames Le tiene miedo a la zona, güey Este puto Y es que es una mamada este pendejo, güey Una pinche La luta, pero Ando de pinche roba kills Castorzo Todo el pedo Me quito mi posición, güey O sea, no respeto Que las pedimos en un principio No, se puede banear, güey Ajá, doble report Por eso te dije ahorita, güey Si estuvieras aquí Tendrías darme report Este idiota Ajá Así es Triple, güey No, güey O no, güey Pues sí, güey Pero yo ni pedo, güey Ya Pendejo Para que estuvieras enojado, güey Creo que ese señor No, en el mid ya se fue a la verga, güey ¿Me voy contigo o qué pedo? Vale Ya voy a mid, güey Ah, pues ve a mid si quieres, güey Déjalo solo allí, güey Yo me voy a top con este, güey No, güey Yo me voy a top con este, güey Puta, güey Bueno, sí, güey Me voy a mid, güey Ajá, güey Si te anda muy castigo No, pero ya regresó, ¿no? Sí, ya regresó, güey Otra pinche desmadre, güey No mames Pinche desmadre, güey Ya me voy Ya me voy Ya me voy Hasta a mí me empezaron a batear Ya, ya voy Ya voy Ja, ja, ja Es mamá Pero me dijo No, qué haces Puta, todavía me falta un chingo No, me va a robar el kill Qué puta, cabrón Uy, es no Puta madre Hay un chingo de minions aquí No, reto es a la verga Que se mate, güey Che vieja ojete, güey Oh, yeah, baby Ya tengo ulti Me voy Ya, me voy Ya, me voy Ya, me voy Ya Y aparte el documental bien loco acá de a Hitler, hablando del Hitler. ¿Neta? ¿De Hitler? No. Yo amo a Hitler. Cuando sea grande me quiero casar con él. Ya estuvo bueno, pinches hijas de puta, güey. Puta madre. Vámonos. No, que mamada pinche zona, güey. No tenía nada de vida. No, mames. Me mataron, güey. Warwick. No, Warwick no, su puta torreta. Chale, güey. Y ya le van dos en mira al otro idiota. Te iré a ayudar, te iré a ayudar. Déjale, ayuda. Vámonos, dos, tres, güey. Para que... Venga, su madre. En este todo, güey. No traigo ulti. Me faltan 20 segundos, pero... Son unos buenos putazos. Son unos buenos puteques. Órale, pinche morra. Mujete. Mujete. Este también, puto. No mames, pinche morra como baja, güey, eh. Riquis y bonito. Yo me voy. Mírala. Ya, 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 me voy, güey. Nada más viene a hacer el caro, güey. Que luego no diga que nada más fue acá a roba kill o madres. Así es, ya le tuvo los kills y ya, güey. Sí, güey. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Aquí tengo esto, me pica bien. Tira, 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 tira. Jajaja. Ese, güey. No, qué así. Qué cobarde asqueroso, güey. Oye, güey, ¿cuánto subes con el G, güey? Con tantas putas kills, subes bien rápido, ¿no? Pues tiene esa facilidad el pinche G. No, no mames, güey. No mames. ¡Cámaras, poco! Ese pinche mil. ¡Puta madre! ¡Uy, güey! Yo nada más voy a hacer a la mamada a ver si no me matan por disque quererles hacer el paro, güey. Porque no tengo ni maná ni nada, güey. ¡No la matan poca! ¡Ay, no seas mamón, güey! ¿Neta? ¿Qué es el maná, cabrón? ¡Mentira, güey! ¡Qué pinche! ¡Le robé dos pies al pendejo que te estaba robando, güey! ¡Gastroso, güey! ¡Agárrala, hija de su pinche madre! ¡Cójate! ¡Ya lo habías matado, güey! ¡Vete, ve! ¡Ve, brá, 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 brá! ¡Gastroso! ¡No mames, güey! Es que se me iba, güey. Siempre se me van cuando tienen bien poquita vida, güey. No los alcanzo. ¡Mátalo, güey! Sí, güey. ¡Me castro, güey! Uno de las niñas robar kills a mí, güey, y que se lo quito también. ¿Te las quedaron así, güey? Sí, güey. Se le echaron a correr todos, güey. Yo maté uno, y después, este, el otro, el Phantom, mató el otro. Y cuando venía persiguiendo al último, que le gano, güey. Que también lo mato yo, güey. Se ha de haber enchilado, güey. ¡Oh, y allí están todos, güey! ¡Voy payaso! ¡Oh, ya no están todos! ¡Muita madre! Llegué tarde, güey. Pensé que ya la habían quitado, la de Mid. ¡No mames! Apenas llegaba, güey. ¡Mátalo! Y la otra perra también casi me roba el kill, pero no. ¡Mátalo, metiche! ¡Oh! Voy a ayudarle, güey, para nacer... ¡Ay, no, y madre! ¡Ya me violaron aquí, verga, güey! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, cabrón! ¡No mames! Me están aventando ultis y todo y no me alcanza, güey. ¡Cállelo, güey! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Me los traigo, me los traigo, me los traigo, me los traigo! ¡No mames, pinche! ¡No, ya se fueron! ¡Órale, putos! ¡Órale, putos! ¡Que estoy solo, güey! ¡Estoy solo! ¡Ya, pinche! ¡Mátalo! Maté nada más a uno. Por ahí estaban los otros. Voy a llegarles por atrás, así como si estuviera solo, güey. O tú los matas ahí de una vez, güey. ¡Chingues o madre! ¡Ay, güey! ¡No mames! Se ven unos putasísimos que mete, tu mono. ¿Estás atrás de...? ¡Oh, qué loco, güey! Ya ves por qué compro la pincha chita. El chino dice que no, que su pincha chita que le dijeron y que la verga. ¡No sirve, güey! O sea, sí sirve, pero como segunda arma, güey. No como primera, güey. ¿Y tú la activas directo, güey? O sea, sí, es lo que le estoy diciendo al duende, güey. Que sirve como terciaria, secundaria, güey. O sea, como la segunda, tercera que compres, güey. Porque así de primera no sirve de nada. ¡Ay, dime! A ver, que se baje, puto. ¡Qué güey! ¡Qué joder! ¡Voy, güey! ¡Qué joder, güey! ¡Pinches castrosidades! ¡Ve ahí, güey! ¡Ve para acá! ¡Vente para acá! ¡Pinche puta! ¡Aquí te violo, güey! ¡Ah, ya no estabas aquí, güey! ¡Le bajé todo el rey nectón y se me fue! ¡Puta! ¡Ahí estaba cargándolo, güey! Y en lo que sale no es malo, y yo ya muero, 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 Secaje Ahora voy a cerrar Dura 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 Que pedo sigues ahí Si wey Pero estoy muy concentrado wey Es que esta culera me quiere robar las muertes wey Dejar que le baje la vida Yo me las voy a chingar wey Si wey quiere que yo haga todo el trabajo Para que ella se quede con los kills Si quieres matar hija Si no chingas a tu madre ni yo mato pues mira Rin 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 Ahí viene la morra Ah su madre Oye con esa pinche flamita como baja eh Pin 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 No ya Y el otro wey Y el otro wey Y el otro wey A comparación a que se la lleva esta culera mejor llévatelos tu wey Te vio muy cagado wey Te vio muy cagado eso Si wey Si wey Ya iba para allá Ya iba hasta enfrente wey Queriendose chingárselo Ni madre wey Rin Y ya bien chile Ya se quiere Ya se fue la culera wey Chale wey Ahora si me lo voy a dar ¡Señor tendero! Quiero una cerveza Uuuu Un vieño bigotón machatacho Y tengo aquí al perro de la alfombra Dando un saludo desde Madison Stopgarden A todos los que esten viendo este video Madison Stopgarden Jajaja Que pedo wey Vas por la morre eh ¿Donde esta la morre? Oh Renekton mi amor No mames que putasisimos wey No manches 3 segundos y los matas wey Uyy No, que pinches mamadas Es rica ese mierda Es genial Uy, uy, después si te lo echamos un break Ya me canto Mira, ya se lo van a coger Se lo van a coger, lo van a caer todos Mátenlos, no lo ayudes, no lo ayudes Deja que lo maten, güey Bueno, sí Bueno, ni pedo se me fue No, no se te ha ido, todavía no se va Lo machó ese pendiente Renekton, mi amor Un beso con esa trompota, ¿no? No seas mamón Uy, güey, la morra La morra, la morra Ya caí en montaña Todo el mundo llegó a hacerles el paro Ahí están todos, güey Poing Chale Más Mateo, uno de tres cabía Ya Ya lo he hecho Sí, güey No mames Apenas era catorce Güey, no traigo nada de Comprado, güey Me quedé con cinco mil varos No mames 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 Gracias.